de julio a horas 15 precisamente en el salón de la parte posterior se dará inicio al juicio de responsabilidades en el caso Petro Contratos pues recordemos que aquí el mismo se activó el año 2005 contra el expresidente Tuto Quiroga y el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada Carlos Alberto Contreras del Solar y otros implicados además recordar que Quiroga fue procesado por la fiscalía y excluido por los delitos de incumplimiento de deberes formales y conducta antieconómica y por la presunta firma de contratos petroleros para la exploración de hidrocarburos en el territorio nacional pues este es el tema a investigar y por el cual será Gonzalo Sánchez de Lozada en esta ocasión entre los que serán enjuiciados por este alto tribunal supremo de justicia del territorio boliviano por el tema de la exploración de hidrocarburos del territorio nacional con esta información nosotros y con las imágenes lo dejamos desde la capital del país y no hay ninguna consulta en estudios centrales ya que pues lastimosamente por algunas cuestiones de agenda no logramos contactarnos con el magistrado encargado que sería el doctor Olviceo sin embargo nosotros nos encontramos presto a recoger cualquier información esta sería la premisa exclusiva desde la red nacional Llega Visión Muchas gracias Carol Barroso por este informe decíamos que finalmente y después de 20 años se activa este juicio de responsabilidades que tiene que ver con presuntos delitos que habría cometido el expresidente y sus ex ministros por no haber refrendado en el entonces Congreso de la Nación los contratos petroleros durante su gestión como presidente De Sucre nos vamos a La Paz Nuestra compañera Gritvia Flores se encuentra en este momento con el gobernador Santos Quispe Gritvia, muy buenas tardes, gracias por la espera La noche de ayer se observaba una imagen donde el director de una unidad educativa de La Paz aparecía amarrado al mástil donde tradicionalmente va una bandera en un colegio pero estaba amarrado porque los padres de familia ya no sabían qué hacer para que las autoridades puedan escuchar sus pedidos que entre otras cosas apuntaba a que la gobernación del gobernador Santos Quispe haga efectivo una transferencia de unos terrenos para la construcción de infraestructura destinada a dar una mejor educación a los estudiantes Adelante, por favor, usted tiene buenas noticias respecto a ese tema Así es, gracias Carly, muy buenas tardes Saludamos a la audiencia de la red GigaVision A esta hora de la tarde nos encontramos con el gobernador del departamento de La Paz Santos Quispe A quien vamos a consultar acerca de las conclusiones de esta reunión con los padres de familia de la unidad educativa Niño Jesús Esto de Villa Salma Gobernador, se ha llegado a estas conclusiones, nos puede comentar Primeramente, agradecer por la entrevista Mira, ayer estábamos un poco preocupados en el conflicto, ¿no? Donde nosotros hemos mandado nuestro personal de la gobernación en la cual lo han hecho retenidos, los padres de familia en la cual lo han amarrado y eso no nos ha gustado mucho en la cual también ese día mismo hemos mandado las cartas, ¿no? Tanto a la alcaldía y también a la dirección, al director, ¿no? en la cual hoy día hemos tenido una reunión a las 7 de la mañana en la cual hemos quedado junto con el alcalde una inspección que va a ser del día para mañana a las 9 de la mañana vamos a ir a la unidad educativa vamos a ver los ambientes, los aulas que están afectados, ¿no? y también para el día jueves, también en la mañana vamos a tener una reunión junto con los padres de familia para ver todo lo que estamos avanzando pero yo le diría al hermano alcalde que trabajaremos, no haremos esos conflictos mejor hay que atender porque las competencias de las unidades educativas es competencia municipal, no es competencia de la gobernación ahorita la discusión es la transferencia del terreno pero esa transferencia va a tardar, no va a ser rápido porque el gobernador no es por una firma, va a transferir y eso tiene que irse con un anteproyecto de ley tiene que ir a pasar a la asamblea departamental y posteriormente a la Cámara de Diputados y luego que ambos que aprueben decimos vamos a promulgar esa ley para la transferencia de ese terreno ¿Se espera entonces la viabilidad del legislativo para esa transferencia? Sí, pero vamos a estar pendientes estamos todos prestos a ayudar a la población que está afectada de seguridad educativa, vamos a agilizar todo lo que se pueda ¿Cuál sería la recomendación a los padres de familias quienes optaron por esta medida de presión contra el director? Yo solamente les diría, no hagamos esas cosas no deteneremos a la gente porque esa gente tiene familia estaban preocupados pensaban de su vida que le va a pasar algo mira nosotros no somos mala gente no vamos a buscar represalias yo sé que estaba al calor de la gente están enojados pero antes de eso mandenles una carta por favor, no solamente una carta para pedir audiencia yo los voy a recibir aquí con los brazos abiertos y también vamos a hacer venir al alcalde donde esté, ¿no? Le agradezco gobernador y bueno de esa manera entonces es que el día de hoy se llevó a cabo esta reunión junto con autoridades del Departamento de la Paz y los padres de familia de esta unidad educativa y también se está a la espera de que el legislativo pueda viabilizar esta transferencia de estos previos Gritvia, escuchamos además al gobernador que exhortaba al alcalde Iván Arias a que también preste atención a las unidades educativas pues recordaba que esta es una competencia municipal y no una competencia de la gobernación decía también el gobernador y si su camarógrafo me puede ayudar a mostrarnos en el plano también al gobernador que no van a tomar represalias pues algunos se preguntaban si el director iba a iniciar acciones judiciales contra los padres de familia que decidieron amarrarlo al mástil pero parece que esto solo va a quedar como un mal momento ¿Podría usted preguntarle Gritvia al gobernador qué opina él de los casos que se están registrando en Santa Cruz y que tienen que ver con denuncias de abuso sexual en las unidades educativas? ¿Cómo observa él como primera autoridad política de la paz lo que está sucediendo en Santa Cruz? Así es, gracias Carly desde estudio nos preguntan Gobernador, ¿cuál es su opinión respecto a las agresiones y abusos sexuales que se están registrando en unidades educativas esto en el departamento de Santa Cruz? Mira, esto es más competencia del Ministerio de Educación en la cual tiene que ver mayormente el control y también del municipio casi nosotros la competencia es departamental pero repudiamos lo que está pasando en esos lugares que tiene que ver con más atención del Ministerio de Educación lo que están viendo las agresiones es lo que hemos visto en Santa Cruz Algunos sectores también estaban planteando modificar algunos temas de la malla curricular ¿se podrían realizar? Esto es, como he dicho es más competencia del gobierno central del Ministerio de Educación se puede modificar todo pero esto tiene que ver una consulta siempre a los profesores tanto urbano y rural para cambiar esa malla curricular pero si el gobierno está puesto tiene que hacer siempre caso a los maestros rurales y urbanos le agradezco Le agradezco gobernador y bueno, esas son las declaraciones de la primera autoridad del Departamento de la Paz Candy Muchísimas gracias Gracias Grisvia Flores por su tiempo y muchas gracias al gobernador del Departamento de la Paz Volvemos a Estudio Central y hablamos ahora de la dirigente y asambleísta del MAS Juanita Ancieta que hoy se ha mostrado molesta porque dice que migración no le permitió tomar un avión para un vuelo internacional que debía ser para representar a la organización social a la que pertenece Dice que sorpresivamente se acercó al mostrador y allí le informaron que tenía alerta roja y que no podía viajar La dirigente del MAS dice que ella no tiene ningún problema con la justicia y explica pide ahora explicaciones del por qué migración la reporta con un sello rojo Líveramente he sido aquí tengo una invitación he sido invitada como Secretaria de Relaciones Internacionales de la Dirección Nacional del MAS al Congreso de Movimientos Sociales de Nuestra América que organiza la Central Continental de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Honduras que tenía la invitación y aquí está la visa por la Migración Nacional de Migración de Honduras y eran los días 27, 28, 29 de junio y esta madrugada he sido sorprendida lamentablemente quiero indicar será por el hecho que soy productora de la hoja de coca o será que soy por el hecho que soy del trópico de Cochabamba como representante incluso como autoridad electa al margen como dirigente nacional estoy con la Asamblea Departamental de Cochabamba esta mañana quedé sorprendida en la inmigración cuando ya ya no en la última etapa para entrar para el viaje dan vueltas vueltas y me dicen que tengo alerta no sé por qué razón quisiera que me aclaren las instancias correspondientes ministro de justicia ministerio de gobierno que tengo yo yo no tengo no conozco ninguna situación el gobierno de facto todavía el gobierno de Janine todavía yo he viajado no tengo ningún problema porque yo no tengo nada nada tengo que ver yo no tengo nada y por lo tanto no sé por qué razón cuál será la razón no me han dado ninguna explicación última hora me dicen puedes viajar nomás no tienes nada por lo tanto me hacen coser pero sin embargo la empresa el vuelo ya estaba cesado ya no hemos alcanzado así que es como una burla para mí parece que el gobierno se está derechizando decía molesta la influyente dirigente del MAS Juanita Ancieta y actual asambleísta departamental del MAS en el departamento de Cochabamba entre tanto el también dirigente oficialista y director secretario político de la dirección nacional del MAS Froilán Figueroa ha dicho que están esperando una explicación por parte de la unidad de migración y del mismo ministro de gobierno para saber por qué no se le permitió la salida a su dirigente tiene que ver unas disculpas públicas porque ella no estaba yendo en representación personal era institucional y del instrumento más grande de Bolívar y Sudamérica por lo tanto vamos a pedir explicaciones a las autoridades pertinentes porque alguna vez siempre hemos dicho estos señores muchas veces ocultan cuando realmente están en la hora de ciertas cuestiones y eso nos preocupa como dirección nacional y está levantando y sigue somos del MAS cuando carajo decimos nosotros los mineros aquí hay gato en ese lado que investigue en esas cuestiones de narcotráfico de corrupción de ABC ahí lo vamos a creer porque después esta cuestión muy particular vamos a pedir que se aclare debe ser ministro de gobierno en este caso quien es la instancia correspondiente para esas cosas que se aclare porque parecería de que este jovencito nos va a enseñar nosotros no nosotros somos de las épocas de lucha y esas épocas hemos peleado verdaderamente con gobiernos pero hoy en día en nuestro gobierno pasa estas cosas no nos puede recorrer esto y hacemos quedar mal a la invitación que nos hacen otros países y nos dicen pues de indisciplinados o de que no estamos cumpliendo esa solidaridad con los países parece que hay persecución ahora a los dirigentes que hemos dado cara no simplemente el 19 mucho más antes y hoy en día vemos que nuestro propio gobierno está empezando como dice Murillo a estos dirigentes los voy a dar como decía Arce Gómez imagínense tenemos que los niños en dar con el testamento bajo el brazo entonces esa cosa está volviéndose y para eso quiere el ministro de gobierno lamentamos esa es su sagacidad de mentirle al pueblo y de mentir a la más y pese todas estas cuestiones que están pasando a lo menos Gerardo de alguna manera vamos a hacer conocer como dirigencia nacional que de una vez las cuestiones nos aclaran o es que realmente ellos ya están pactando con la derecha cambiamos el ámbito informativo pues el tribunal supremo electoral ha brindado hoy una conferencia de prensa a través de su vicepresidente han informado que el plazo fatal para realizar las elecciones judiciales sería el próximo 3 de diciembre para ello los vocales señalan de que la asamblea legislativa tendría que lanzar la convocatoria a más tardar el 6 de julio para que posteriormente se tengan los 90 días de preparación para una eventual elección el próximo 3 de diciembre la fecha límite para poder organizar y llevar adelante el proceso electoral a criterio técnico el suscrito vicepresidente tendría que ser el 3 de diciembre sin embargo este tema va a ser analizado por la sala plena del tribunal supremo electoral y en ese sentido también nos preocupa que con la nueva ley que se ha aprobado la ley 1513 se establecen unos plazos para garantizar la elección el año 2023 en total son 160 días que se tendrían considerando este plazo el día de ayer ya debía haberse retomado o lanzado la convocatoria para el proceso de preselección ¿no? en ese sentido cada día que pasa implica que estos 160 días vayan reduciéndose en tal sentido consideramos que es necesario que hasta el 6 de julio se pueda relanzar o lanzar nuevamente la convocatoria por parte de la asamblea legislativa plurinacional para que puedan contar con los 60 días que la ley prevé para llevar adelante el proceso de preselección y el órgano electoral tenga los 100 días para también llevar adelante el la organización del proceso de votación si es que se quiere llegar al 3 de enero del 2024 con autoridades que sean posesionadas consideramos que debería ser entre el 4 y el 5 de septiembre el plazo para que se pueda hacer la presentación de las listas oficiales de candidatas y candidatos preseleccionados por dos tercios de los miembros de la asamblea al tribunal supremo electoral de la asamblea